¿Qué es el comunicado de prensa? 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 La solicitud del presidente fue posterior a mis primeras excusas que presenté públicamente. ¿Esta acta que usted va a firmar con las comunidades afros, cuándo va a hacer eso? Estamos esperando que ellos lleguen a la ciudad y vamos caminando, vamos a trabajar. Es un proceso. Quique González no es lo que han estado comentando. Yo soy de la ciudad de Cartagena. Ya me van a conocer. Nunca he estado en lo público, siempre desde lo privado, aportándole a la ciudad. Déjenme el chance y vamos a seguir trabajando y aportándole a la ciudad. ¿Estas planas que le pusieron los grupos, ustedes, ¿seían capaces de hacerlas? Yo les dije que las iba a hacer, que no tenía ningún problema. Director, otra situación que hay sobre alguna deuda en impuestos en el tránsito departamental. ¿Eso es cierto o ya lo he pagado? Es cierto. No, no lo he pagado porque no me corresponde. En el departamento de Bolívar hay una deuda que corresponde a un vehículo de placas BPN 814, que no es de mi propiedad. Hay un error en el sistema. Hemos pasado ya, días pasados, un escrito en el cual necesitamos y solicitamos la debida corrección. Bueno, retomando el tema inicial, el mensaje a esas personas que se sintieron de pronto ofendidas frente al tema de utilizar el término champetubo, ¿para usted qué es ser champetubo? Un estilo de vida. El champetubo no tiene distinto social, ni raza. Es un estilo de vida. Eso es champetubo. ¿Estilo de vida es marcado en qué? Es su manera de ser. Como si te dijera, los rastas. Es un estilo de vida. Eso es un champetubo. El champetubo puede ser de diferentes razas. Es la gente que le gusta la música de champeta, la gente que le gusta armar un baile con un picó, tomarse unos tragos, compartir con amigos, de manera eufórica quizás. Es un estilo de vida. No tiene nada que ver con temas raciales. Doctor González, está dicho que eventualmente daría un paso al costado. ¿En qué momento lo haría y por qué? Cuando lo consideren las organizaciones que no estoy cumpliendo con los compromisos. Daré un paso al costado cuando consideren las organizaciones afrodescendientes que no estoy cumpliendo con los compromisos adquiridos. Además que los compromisos adquiridos son muy fáciles, porque nunca he sido ni seré racista. Doctor, en las comunidades, cuando ustedes hablan de esto, también puede haber alguna reacción de alguna comunidad. Ya han habido todas las reacciones, habidas y por haber, ya he presentado excusas a quienes se hayan sentido ofendidos, saludidos, una y mil veces. Y no me cansaré de decir excusas. Una pregunta más. Esto fue antes de que usted fuera escogido como un funcionario público. Mucho antes. Mucho antes. ¿Usted no cree que de pronto se trata de alguna situación externa, de alguna fuerza política externa? Eso lo podrán decir ustedes. No me compete decirlo. Lo único que sí me compete decir es mil excusas. Esperamos que este tipo de episodios no se vuelvan a repetir. Las demás personas que lo tomen como ejemplo, a veces hacemos chistes sin medir consecuencias. Señores, nuevamente mil gracias y trabajemos en pro de Cartagena. Muchas gracias. Felicidades.